Vamos a ver El final imposible Manche recomendada, ¿eh, señores? Eso pone Ah, yo no la tengo tuneada, tío Creo que no importa No importa, ¿eh? No importa, ¿eh? El tuneado, ¿eh? Ah, ya coge, venga Bueno La manches ¿Verdad? Pues coge la que quieras, pero vamos Vámonos, señores Respirad Tranquilos Mira, mira cómo se apoya, tío Venga, vamos A ver Aquí de momento no hagáis ni caballito ni nada Solamente es redor, señores Solamente es redor, ¿eh? ¿Vale? Ya hay que caminar por la pared Aquí esto es un wall ride ¿Voy al Neki? ¿Vale? Por aquí frena porque aquí cambia Aquí cambia de pared Ah, me tocó el tubo, me tiro Pero yo no puedo Sí, sí, sube un poco y después la pones de lado Ahí va Delante y después para el lado de él directamente Primero sube un poco y después la pones de lado Ya estoy aquí cagándola como antes Vámonos A ver, por la reguilla Y ahora me choco, tío Ahora Vámonos Vámonos Que el Neki ya se me ha ido Sí, este es la pared blanca ya Esto es Bueno, señores, ¿cómo lo lleváis? Mal La pared me quedo yo No sabéis Habéis cogido alguno ya Eso es, ahora Hay otra pared, ¿lo ves? Y hay que salir justo por el filito de arriba Ahí ¿Lo has visto? Madre mía, está muy difícil ¿Vamos? Bueno, eso no, no hay que hacer Por a mí Ven para mí No, no, no Por aquí, por donde yo estoy ¿Me has visto ni arriba? Qué va, cabrón Esta moto es impresionante Y se nos anda por la pared Y el coño Sí, cojones Sí, que sí ¿Qué haces? Vamos, todo loco Yo estoy aquí arriba, todo loco Tienes que salir por donde yo estoy ¿Vale? Tienes que subir un poquito por la pared, Pitu Ahí va, eso es Un poquito solo Y después Y después darle al giro a la derecha Me he quedado suspendido en el aire, tío Sí, a veces pasa Ahora frena, frena, frena Frena con cuidado Gira, gira Uy Vale, otra vez Mira, todo loco Desde aquí más o menos Desde aquí más o menos La carrerilla que yo cojo Y ahora tienes que Levantar las ruedas Y girarla para un lado en el aire Uy Vámonos otra vez Dios La pared blanca que es igual La pared blanca Tienes que hacer el caballito Y cuando estés cayendo Antes te llega a la pared Tienes que girar la moto Como si fuera a pasar De lado en el suelo Tumbada Haz el caballito Cuando hagas la rampa Y tienes que poner la moto De lado en el suelo Como si estuviera la moto a acostar No, por ahí estoy yo solo O sea, aquí estoy yo Dijo solo, tío No, está solo Qué va, tío Haga el caballito Pero que pared blanca No, no, no No hagas caballito No hagas caballito Víctor, olvídate Ya hagas caballito ¿De qué pared blanca estás hablando? No, no, no Está hablando de otra pared blanca De la que puede La que puede Lo ve, guío Claro La pared amarilla Y yo La del segundo punto Tienes que salir por arriba Sí, pero por arriba hay como una rampita verde, creo, o amarilla Y tienes que salir por ahí para adelante, tío Me mato otra vez, tío Si antes me salió, cojones Voy a coger este punto Y voy para allá Puedo ayudarte Sí, vale, vale, vale Lo he cogido ¿Ya? Ah, vale, vale, vale Lo mismo Lo mismo, lo mismo Por arriba Tío, ¿por qué se me mata aquí el mariquita este? Tienes que hacer el World Ray lo mismo y antes te llega al final Por la esquina de arriba del todo Hay que saltar, hay que salir por ahí O sea, el World Ray ascendente en vertical, más o menos Hay que hacer que coger este punto, tío Para... Vámonos aquí Dios, ¿dónde voy? Sí, por fuera lo todo Que me está matando el muñeco, tío Joder Llego aquí el rato ya ¿Has llegado el muñeco blanco, Pitú? Que ahora mismo... ¡Ay! No me lo puedo creer lo que me ha pasado ¿Qué te ha pasado? Que me he caído para... Me he salto al punto, vamos Para que tú me entiendas Ah, vale, pero has conseguido salir entonces de ahí, ¿no? Sí, pero otra que no ¿Dónde la hemos mandado? Ha pasado lo mismo La blanca no, la blanca hay que... Eso es lo que hay que hacer un caballito Y girar en el aire la moto, tío Para pasar por debajo del hueco No se me ha entendido, tío A ver Tío, ¿lo estoy manqueando ahora o qué? ¡Dios! Acabo de pasar por debajo, ¿me ha visto? Ahora, menos más, tío Mira, me he indicado con su muerte Sígueme, que va pasando lo mismo ya Dos o tres veces Mira, por debajo ¡Uhh! No me ha hecho la pasarela, tío A ver A ver si te lo puedo decir por aquí No, sí Sé cómo es Pero Cuando llego él Y ahora ¡Uf! Tienes que dar un salto en la rampita esa Y cuando está en el aire La has ruedado de adelante para arriba Y giras la moto para otro, tío Para que entre por el hueco ¡Ah! Ya estoy en el World Raid final ¿Tú? ¡Pum, pum, pum! ¿Qué World Raid final? A ver El 3, el triple F Que queda la muerte sube Por lo menos los muertos que no puedo, tío Ah, vale, vale, vale Eso me ha matado algo al final Y yo veo por qué me pasa esto, tío Que estáis los dos al mismo sitio, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿El punto o qué has visto? Tío Tío Mira, guillo Mira lo que me pasa Ahora, coño No, 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 no eso es lo que se trata, hay que acercarte y caer como en el medio lado ahí va, eso es lo que tienes que hacer pero salir vivo y yo igual, yo tengo que hacer lo mismo ah, joder, tío el punto está en los tubos altos como está el tema de este tío, la meta de arriba claro, claro, está arriba ya o qué ya estoy en la meta ahí, a ver si estoy con ella joder, ahora me caigo otra vez, tío ok, vámonos, vámonos a ver, toloco, escúchame te espero aquí arriba, toloco, para que veas como es dime, dime dónde estás aquí en el punto este reparece, reparece y frena arriba del tubo yo, madre mía, has cambiado de micro ¿tú? no, no he puesto los los sensores del móvil mira, toloco, mira atento, eh, mira vaya cambio, tío así, y ahora para arriba, mira y das la vuelta, ¿lo ves? ah, amigo y para arriba con cuidado para arriba tienes que ir porque tienes que ir en diagonal, digamos en diagonal yo no paso por aquí, tío como haciendo el caballito y dejándote caer para atrás cuando llegues a a la rueda, casi casi todo arriba hay una plataforma una plataforma roja detrás, tienes que caer bien no, se me tumba la moto y que es que subirá hasta la zona verde esa que hay si, cuando veis si, dejarte caer por detrás ahí está, cuando llegues a lo verde antes de tocar lo verde, salta por arriba del guardrail, salte por arriba, ¿vale? o sea, que bote lo que es el... no, 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 pared ahí va no, 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 tío tío, que cabrón tío, que fue sin querer, tío ¿cómo es? ¿cómo es? ¿qué has hecho? bueno, no me digas nada, no me digas nada vamos a ver, vamos a ver yo me jodas, loco bueno, no digas nada, no digas nada, ¿vale? vamos a comer narco con nosotros vale, vale vamos a intentarlo que bueno, tío yo me lo esperaba ya, tío vamos a ver, que el neki ya da con la tecla vamos a ver vamos a ver ..., vamos a ver si, se ha caído a ver, para que salga, pito vamos a ver vamos a ver voy a coger más carrerillas un poquito desde la rampa sigue sigue, no subo tanto, no 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 ahí ahí vito es uno más abajo desde ahí, da la vuelta haz el caballito y cuando estés a punto de caer gira la rampa de la moto a la izquierda venga gírala, tiene que, tiene que estar un poquito más girada la moto ostia ostia chaval Ahora, ahí, ahí, ahí Eso es, lo que pasa es que con un poquito más de carrería Me he quedado flipado, Neki Me he quedado flipado, tío A ver, espera, tío, que tenga prueba que has hecho Aquí está, nada, aquí está la prueba del delito Mira, tío Señores Es una cosa que no sabíamos Pero es lo que hay Ahora yo voy a probar No digas nada, Neki Tú has probado por todos Eh, no Voy a probar Voy a probar por otro, tío, a ver Vale, vale Pero reinicio el punto, no te voy a matar Claro, 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 vámonos Vamos a ver Bueno, 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 bueno A ver, voy a ver a la jossan Pues lo hemos pillado fácil, eh Sí, tío Subo unos cracks, tío Subo unos cracks Ya ves, ya ves Voy a probar ahora si es igual por los demás, ¿vale? Cuando suba jossan, aja el caballito Y después deja caer la moto hacia atrás Cuando estés volando tu espalda Vamos a ver por aquí Tío, me he quedado flipado, tío Ahora vamos a tomar, a ver Tiene que caer en esa plataforma roja Vamos a ver Ahora hacia adelante, ¿ves? Un poquito hacia adelante Sí, tío También También, entonces está, vamos En este también Yo supongo que serán todos Sí, seguro Pues nada, señores Resuelto Este es el final de la carrera No ha sido tan Bah Tan estrambólico El Neki lo hizo antes Vamos a probar este ahora ¿Qué pasa, Raleigh? Bueno, Raleigh Vamos a probar este ya por probar Pero se supone que están todos ya ¿Qué te hace, cojones? Y yo me cago los muertos Yo de aquí no paso Pues nada, señores Lo ves Entra por todos lados Así que queda resuelto el misterio Ahí está ¿Qué pasa, Raleigh